Vamos a empezar en la ULAP. Bueno, hemos terminado el taller. Muchas gracias a los que seguís aquí después, desde por la mañana, aguantando estoicamente el taller de NetLavers. Y vamos a comenzar en la ULAP de este mes que es dedicado a los NetLavers también. Y tenemos como primer invitado que va a estar hablando con nosotros a Cristian Negre, Igualzac, que también conocido como Apple Yux. Y es parte de la plataforma NetAudio.es de Barcelona, que es como una especie de centro-base unión de todos los NetLavers a nivel nacional. Y también tiene, pues un... Bueno, ahora nos va a contar un sello llamado Open3, dedicado a sesiones realizadas de material de NetLavers, a partir de material de NetLavers. Y también por otro lado tiene un blog, es fanático del NetAudio, y de la información y del conocimiento libre. Hola, buenas tardes. Primero, mi español es un poco sencillo y cutre, o sea que supongo que habrá algún palabra que se me escape. Bueno, básicamente lo que voy a hacer es hablaros un poco de lo que es NetAudio y de lo que es la escena NetAudio, si es que existe la escena como tal aquí en este país. Y para ello voy a dar un pequeño repase, un repaso a lo que han sido estos prácticamente 15 años de existencia y vamos a comentar algunos conceptos que caracterizan al fenómeno y ver algunas posibles opciones de futuro. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser pasar por tres bloques grandes, tres grandes bloques. El primero se va a llamar Venimos de y estamos en, la segunda parte será NetAudio y NetElevo, donde vamos a ver algunos aspectos, especialmente desde aspectos sociales, económicos y creativos. Y en la última, que es lo más cortito, os voy a hablar específicamente de qué es lo que hace NetAudio.es. La primera parte, que se llama Venimos de y estamos en, voy a explicar cuatro breves historias, muy sencillas y muy rápidas, que son pequeños hitos que han sucedido en la historia de la música y que creo que se están recuperando de alguna manera en el contexto actual en el que estamos. La primera historia empieza en Grecia, aproximadamente en el año 700 a.C., donde existían los rapsodas, que eran unos músicos que se grababan la subida interpretando en directo el que hemos visto en la fotografía se llama Píndaro. Este señor fue la estrella de su época porque, bueno, aparte se presentó a los Juegos Pitios, que eran un antecedente de lo que fueron los Juegos Olímpicos, y ahí los músicos, pues, si tenían éxito, se les otorgaba una corona de laureles y eso lo que hacía era darles publicidad y, evidentemente, darle más auge a su tarea. Pues este señor fue muy prolífico, sacó 17 libros, tal como podéis ver, una cosa muy curiosa que se llama Uporchemata, que es música de baile de hace muchos años, y al llegar al estatus al que llegó este señor lo que consiguió es, aparte de interpretar, empezó a componer y, posteriormente, a enseñar. Esa es la primera historia. La segunda historia empieza con este caballero que se llama Juan Sebastián Bach, del cual ninguno puede dudar de sus habilidades creativas, y este señor, durante su época formativa, conoció al duque Juan Ernesto III, duque de Saxione y Weimer, y este señor era un moderno de su época, músico, aficionado, pero mucho menos virtuoso, muchísimo menos virtuoso que Johan Sebastián Bach. La relación entre ambos fue básicamente de mecenas y mentor. Juan Ernesto II le proporcionó contenidos novedosos y le permitió dedicarse durante un periodo de formación exclusivamente a aprender nuevos modelos, nuevos mecanismos y nuevas estructuras para su creación. La tercera historia quizás sea la más larga y empieza con este autofonograma que fue registrado en 1860. es la primera grabación sonora de la cual se conoce la existencia. Lo curioso es que nunca se grabó pero no se podía escuchar porque no se había inventado la manera como reproducir este sonido. De hecho, no hace mucho que se cogió el material original y a través de... Yo no soy técnico y no entiendo muchas de estas cosas, pero lo que consiguieron fue reproducir esta grabación y ahora os la voy a poner así como guiño aquí sé que la gente es muy tecnológica y así como guiño a lo que es la obra. Bueno, eso ha sido la canción de 1860. A partir de ese momento, por ejemplo, Tomás Edison y su fonógrafo permitieron una evolución tecnológica muy importante, ¿no? Consiguieron registrar el sonido en un momento dado y reproducirlo a su voluntad. Eso lo que tuvo de interesante es que permitió separar dos instantes. Una a partir de ese momento la creación artística dejó de estar ligada al momento de su interpretación y esta nueva opción fue aprovechada por los empresarios que comenzaron a descubrir que a través de las copias podían influir en los gustos del público. Esta ecuación manipulada sufrió ciertas transformaciones convirtiéndose en erosiones con la intención de conseguir lo que en estos momentos son euros. Este sistema que yo diría que fue un poco pervertido solo incluía el 5% de la producción artística hasta hace muy poco y lo que tenía de malo es que prácticamente el 95% de la creación artística prácticamente no existía porque no entraba dentro de los parámetros que interesaban a estos empresarios. Eso es el fin de la tercera historia. La cuarta historia también sigue siendo cortita no sigue siendo no es cortita. Empieza con este señor que es Sean Fanning es el que inventó en su tiempo libre lo que fue una de las primeras herramientas peer-to-peer que fue en Appster aunque no es realmente peer-to-peer porque todos los ficheros estaban en un mismo servidor y a partir de este pequeño boom lo que hemos estado viviendo es un periodo de expansión en donde la música y muchos de los contenidos culturales se han liberado de su soporte físico o sea que ya no están ligados a esa copia. Fin de la historia cuarta. Bien. Esto han sido los cuatro historietas históricas a las que luego voy a recuperar y volver cambiándoles un poco el contexto claro y ahora voy a exponer rápidamente lo que es la síntesis actual del panorama musical. Para que nos entendamos tenemos un pequeño contexto muy simple permíteme tenía solo 20 minutos y he intentado concentrar información o sea que puede que haya cosas que no no sean del todo pero bueno luego los argumentaremos. Contexto estamos ante una populación y aceptación social del peer-to-peer es una población de facto yo trabajo con adolescentes y para ellos es la cosa más normal del mundo usarlas y sin ningún tipo de prejuicio moral. No solo tienen éxito por el hecho de ser gratuita sino tal como aquí podéis leernos es una comodidad de uso disponibilidad total y una exploración sin compromiso. Otra característica del contexto actual es la política de enfrentamiento de las majors cuando hablo de majors digo de las grandes discográficas sí que es cierto que últimamente se han dado cuenta y así lo anuncian de que su política ha sido un poco demasiado agresiva y están aflojando un poco los términos pero bueno básicamente y a términos generales se caracterizan por cosas como endurecer el control sobre su producto acusar de piratas a la mayoría de la población acusarnos de que estamos robando la propiedad intelectual aplicar medidas como el DRM que es el Digital Rights Management que lo que hace es aplicar a ficheros digitales medidas de control a esto hay que añadirle un marco legislativo condicionado e incierto por una parte vemos amenazadas con las políticas incluso del Ministerio de Cultura y totalmente secundadas por las GAE y estos lobbies comerciales que dirigen parece que dirigen a veces nuestra cultura pues amenazan nuestro respeto a la privacidad intentando interferir en nuestras comunicaciones y por otro lado tenemos leyes que nos defienden como por ejemplo puede ser el derecho a la copia privada al uso no comercial y básicamente lo que se han dedicado estos últimos años es entender criminalizar una actitud que sigue siendo cada bueno que es popular y totalmente totalmente de calle y mediante cánones que aún están aún están por decidir si realmente son legales o no son legales incluso en estos momentos la audiencia de Barcelona ha tenido que enviar a la Comunidad Europea la última modificación del cano que quiere imponer la SGAE total que este contexto nos lleva a lo que yo llamaría un panorama complejo que igual se entiende mejor si cambiamos la tipografía y ante todo este panorama complejo lo que nos pasa es que la gente sigue teniendo la necesidad de expresarse y comunicarse como lo ha hecho durante toda la historia y dentro de este de este panorama creativo es donde aparecen los NetAudio el NetAudio y los NetLabel y para ello primero vamos a definir lo que son los dos conceptos y luego vamos a pasar a especificar algunas características NetAudio concepto genérico aplicado tanto a las producciones audiovisuales que circulan por la red como a las relaciones sociales que se establecen entre los individuos que las generan distribuyen y consumen es por tanto una edición muy amplia los NetLabel son una de las pequeñas estructuras que forman todo lo que es la escena NetAudio yo diría que la escena NetAudio no solo incluye los NetLabel sino también a los productores y al público todas esas relaciones todas esas sinergias que se crean entre estos tres agentes son lo que yo llamaría NetAudio y los NetLabel son estas pequeñas entidades que son como estos pequeños nodos que crean toda esta red social productora de contenidos musicales y audiovisuales en este caso aspectos sociales características hasta la actualidad que podríamos definir y que se cumplen a 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 grandes aspectos sociales. Podríamos definir los net levels como siempre microestructuras organizativas. Casi todos los net levels están dirigidos por una o dos personas en su mayoría. Estos net levels son nodos dentro de una red y como tal vienen a ser una representación de esta red donde cada uno de los nodos es un net level. Los net levels entre ellos tienen una característica que las hace muy propia de ellos. Como no tienen hasta el momento una voluntad financiera, entre ellos lo que se dan es mucho apoyo. Tú no podrías ir a un sello convencional y ver en la relación de links enlaces a otros sellos convencionales porque es como enviar a la gente a la competencia. En cambio, esto se contradice totalmente en los net levels. Entre ellos se apoyan. Dentro de esta gran red lo que pasa es que los individuos tienden a difuminarse. Esto no es nuevo en la industria musical. Sobre todo cuando hablamos de temas más específicos o estilos musicales más específicos, mucha gente se encontraba mucho más vinculada al nombre de un sello que no a un artista. Porque ese sello representaba el estilo musical que a mí me interesaba. Lo que hemos dicho, el aspecto de comunidad. Antes Ángel y Miguel y Tono lo estaban comentando. Existe y es palpable y se establece una comunidad que está realmente viva. Todas esas características podrían englobarse en lo que dos sociólogos que se llaman Manuel Castells y Paul Van Dijk definen como network society. Ellos dicen que es una forma mayor de organización social donde los individuos adquieren importancia y mucho más que la que tenían en estructuras jerárquicas. Donde las relaciones eran verticales. Aquí las relaciones son mucho más horizontales e inclusive dicen democráticas. Socialmente este fenómeno en red adquiere un ámbito global. Y a los artistas, no sé, antes hablaba, no me acuerdo quién nos decía, ¿no? Un NetLego de aquí puede tener artistas ya no solo de España o de Madrid, sino que no tengo ningún problema y tengo todas las facilidades de publicar cualquier artista. De la misma manera que el público que puede escuchar las producciones de un NetLego procede de diversos países. En cuanto a los aspectos económicos, bueno, una cosa bastante típica pero que la gente olvida, ¿no? El negocio del disco, de la copia, no es lo mismo que el negocio de la música. Son como dos polos que muchas veces la gente confunde. Característica, yo diría una de las que más representan a la escena NetAudio, es que lo que hacen es distribuir la música gratis, permitiendo así su difusión. Esto siempre ha sido una aproximación más progresiva a la realidad, que los nervios han tenido muy claro desde el principio, ¿no? La industria decidió controlar y sigue intentando controlar la distribución, todos sabiendo que hoy en día, usando cualquier programa de intercambio de ficheros, podemos conseguir cualquier cosa, incluso antes de que llegue al cine, por ejemplo. Características económicas, práctica no contractual, no existen contractos. Un artista establece una relación verbal y afectiva en relación al NetLego cuando van a publicar cualquier disco. Todas estas características también se ajustan a un sistema económico que se llama postfordismo, que lo que intenta explicar o lo que intenta significar es una estructura económica diversificada a partir de microestructuras, tal como he dicho antes, muy tecnificadas y muy flexibles a su vez. Estas microestructuras tecnificadas y muy flexibles pueden competir, según esta teoría, perfectamente con una centralización de la producción. Antes también anticipábamos otra característica de los NetLabel, ¿no? Existen dos tipos de economía. Una es la economía monetaria comercial, regida por el dinero. Existe otra economía que es la economía del intercambio relacional emocional, que es la que se establece entre las personas. Hoy por hoy, los NetLabel siguen fuertemente vinculados a este tipo de economía. El tercer bloque recoge aspectos creativos, que a mi entender siempre son los más interesantes. Esta ausencia de interés financiero, esta producción descentralizada, lo llaman peer production. O sea, un músico, un productor, trabaja desde un punto del mundo, puede reenviar estos ficheros a otra parte del mundo. El diseñador está trabajando desde otra parte del mundo y entre todos están reproduciendo este post-fordismo. Open content, cultura participativa, antes han hablado muchas veces de las licencias y de la importancia de estas licencias. Probablemente, sin Creative Commons, esto no estaría llegando al punto donde está llegando. Este contenido abierto permite que otros usuarios vayan perdiendo su posición de espectador pasivo y se conviertan en actores activos. Esto desemboca en una difuminación entre el productor y el oyente, que deja de ser muchas veces oyente para ser consumidor y para ser también usuarios. Estas licencias permiten que tú escogas esta música, te crees perfectamente tus playlists, modifiquen estas canciones, cada día aparecen nuevas aplicaciones de software que te permiten jugar con todos estos temas e incluso incluirlos en cualquier producción audiovisual. Una práctica muy común entre los chavales de hoy en día es coger vídeos de YouTube y cambiarles la música e intentar cambiar el significado de unos contenidos que por separado tenían posturas diferenciadas. También nos ha aparecido otra vez el tema del Do It Yourself en raíz punk de los 80. Y cuando discutimos sobre estos temas se acostumbra a anteponer al profesionalismo. Y aunque el Do It Yourself puede producir contenidos menos pulidos, creo que también tiene muchas cosas positivas, sobre todo en aspectos pedagógicos. Todos estos componentes creativos forman una naturaleza experimental. Constantemente aparecen nuevos experimentos en la escena NetAudio. NetLabels que producen loops, NetLabels que ya no solo sacan música, sacan vídeos, sacan texto, mantienen relaciones con sus propios oyentes, sus propios seguidores. En definitiva, lo que estamos haciendo es crear un mercado del prototipo, un mercado donde la experimentación es lo que marca la pauta. De todas formas, aunque estemos barajando, aunque parece que el fenómeno en data audio se puede incluir en teorías así como muy modernas en cuanto a sociología, en cuanto a economía, la verdad no, hasta ahora la verdad no es esa. La verdad es que son pocos NetLabels los que consiguen perdurar. Son pocos, y estoy hablando a título general. La tendencia es que al cabo de ciertos años desaparezcan o, como en el mejor dos casos, evolucionen hacia otra forma. Sí que han conseguido un éxito notable en su sistema de distribución gratuita de su producto. De hecho, la industria convencional estaba copiando muchas veces este sistema, ofrecerlo gratis, porque así no hay manera de llegar al público. También, claramente, han conseguido un éxito en la economía de intercambio, lo que decíamos del sharing economy. Son siempre los matices que hemos ido repitiendo todas las veces. Estamos muy contentos de colaborar con nosotros, esto nos favorece, pero por ahora seguimos siendo un fracaso en la economía comercial en cuanto al dinero. Lo que sí que también es cierto es que este mercado de prototipo lo que hace es ser una etapa clave en la formación de los artistas. Y ahora, recuperando las historias del principio, os las voy a intentar enlazar con estos resultados. Esta es una imagen de mis hijos. El mayor tiene cinco añitos y el pequeño tiene dos añitos. Yo los voy a usar como metáfora de la evaluación de los net labels. Los net labels siguen intentando limpiarse. El mayor, yo lo llamaría lo que han sido los net labels hasta ahora. Pero sí es cierto que estamos notando pequeñas variaciones y creo que se está gestando un nuevo tipo de net label que es una evolución del contexto. Yo me gusta llamarlos net labels 3.0. Podría ser perfectamente net label 1.0 y 2.0, pero como 2.0 está ya tan escuchado, pues he pensado que era más guay ponerle net label 3.0. Net label 3.0, aspectos enfatizables. ¿Qué es lo que creo que está pasando y qué creo que es lo que se está traduciendo en la realidad? El músico de directo se está recuperando y este músico está diversificando sus actividades. De la misma manera que Píndaro, en el año 700 a.C., se dedicó a recuperar, a diversificar sus tareas. Fomento de las sinergias. De la misma manera que el duque Juan Ernesto II de Saxonia Weimar contribuyó a la formación de Johann Sebastian Bach, los net labels están estableciendo sinergias entre net labels y con los artistas y además con el público. Revaloración del producto musical, esa manipulación a veces despiadada, incluso haciendo creer al público que una cosa es buena a partir del número de copias que conseguían vender, debería intentar olvidarse. Y creo que es lo que consigue esta sinceridad que se caracteriza dentro de la escena en el audio. Esa ausencia de interés financiero permite esta buena comunidad. Esta sinceridad, esta transparencia, creo que es lo que puede hacer llegar a que la gente vuelva a revalorizar otra vez y, en el mejor de los casos, remunerizar económicamente un producto musical. Fomento de la cultura extendida. Una cultura extendida es cuando le damos aplicación a cosas para las cuales no fueron diseñadas. peer-to-peer, Napster, en sus inicios, dio origen a este fenómeno. El hecho de que tengamos a nuestra disposición millares de contenidos diferentes, de que tengamos una abundancia excesiva y, sobre todo, que tengamos ya realmente en nuestra sociedad tan nativos digitales, nosotros creo que aquí más o menos todos tenemos una época pre-P2P y a la cual no teníamos acceso a todos los contenidos. Esto lo que hace es permitir estas relaciones y la creación de nuevos contenidos, una producción de nuevos contenidos ricos y, sobre todo, creativos. Y la última sección, y con esto acabo ya. NetAudio.es, a lo cual vengo a representar hoy, es el amigo de los niños. Es el amigo de NetLabels 3.0, el amigo de mi hijo pequeño. Esos que se limpiaban. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, somos una organización sin ánimo de lucro. Eso no quiere decir que en algún momento dado nos gustaría ganar dinero con lo que hacemos, pero lo que tenemos claro es que no va a ser a través de la venta de copias, porque no creemos en la posibilidad real de que podamos sacar algún beneficio con eso. Lo que sí que intentamos hacer es fomentar los aspectos que os he dicho antes. Organizamos unos festivales, hemos hecho dos en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, que es un espacio, yo diría, muy interesante en Barcelona. Hacemos promoción de NetLabels y pequeños seños digitales, organizamos pequeños eventos, damos colaboración y soporte, proporcionamos artistas a otros festivales para que nos incluyan. Tenemos relación con prensa, con medios y básicamente lo que intentamos hacer es eso, promocionar esta cultura, intentar transformar de alguna manera y siempre con sinceridad y transparencia esa sharing economy, esa economía del intercambio, no a una economía monetaria, comercial, estricta, porque ahí podríamos caer especialmente ante un público tan sensible como el que tenemos hoy en día, después de toda la desgracia industrial que ha pasado con los temas realizados con la música, sino intentar conseguir un tipo de economía híbrida entre los dos. Y eso es todo. Más información de nuestros eventos, de nuestras actividades, consultas, todo lo que queráis, aparte de preguntárselo directamente a Ángel, a Tono y a Miguel, nosotros estamos aquí y estaremos encantados de daros un cable. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Cristian? Aunque trabajo de profe, estas cosas siempre me ponen un poco nervioso. ¿Hay alguna pregunta? Estaré encantado de contestaros. Dígame, caballero. ¿Qué tal? Tú dijiste que los net labels en la actualidad no perduran tanto y tienden a transformarse en otra cosa. ¿En qué están evolucionando? Mira, te voy a hablar de mi caso en concreto, por ejemplo. Yo dirijo, aparte de estar involucrado directamente en netaudio.es, dirijo un pequeño net label que se llama open.net, op3n.net, op3n.net, op3n.net. Y está en transformación. Primero, que ya desde el principio siempre hemos tenido un producto bastante extraño. Porque lo que hacemos en Open es publicar sesiones, no referencias. Y una sesión de 60 o de 120 minutos es un producto poco comercial. Muchos de mis alumnos tienen sus dispositivos móviles cargados con 400 mp3, de los cuales escuchan los primeros 20 segundos. En el mejor de los casos, escuchan 3 o 4 minutos, pero yo diría que esa es la norma general. Claro, si los pones delante de una sesión de 60 minutos, es totalmente abrumador para ellos. Este net label también se caracteriza porque las referencias que sacamos no son exclusivamente de de jockey ni de músicos. sino lo que hacemos es publicar sesiones de cualquier agente que esté relacionado con toda esta escena. Eso incluye un diseñador web, un periodista, un jurista o un sociólogo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esta gente no tiene ni idea de cómo se puede mezclar. Es recuperar un poco el concepto que teníamos nosotros los más veteranos cuando escuchábamos de la radio en nuestros casetes. Cuando grabamos es canciones, ¿no? En estos momentos, este blog estoy en proceso de transformarlo en otro tipo de entidad. Vamos a convertirlo en otra cosa que va a ser fantástica. O p3.net. Ya está, ya está. Existen blogs que empezaron sacando música. Perdón. Existen net labels que empezaron sacando música. Ahora están diversificando sus productos. Algunos, yo diría que pecan de la sencilla, sencillez técnica en el momento de crear un net label. permite a los creadores saltarse muchos pasos. Y muchos de estos net labels usaban licencias que, aun siendo de Creative Commons, no eran restrictivas. Y ahora muchos están descubiertos. Y si más no, el cambio está llegando a darse cuenta de cambiar la licencia a una de permitir usos derivados de la obra. Eso mismo ya es un pequeño cambio, se están dando cuenta. Se transforman, se fusionan. Por ejemplo, yo que sé, ahora en Alemania hay dos net labels que se han fusionado en uno y están sacando referencias, unas de pago, otras gratis y se van combinando. O sea que los modelos en sí nunca son estándar. Esa misma sencilla de trabajar, ¿no? Que no tengo por qué. Como no tengo que emitir mucho dinero, pues puedo arriesgarme a cambiar las normas de mi propio negocio, permiten eso, ¿no? Hacer que fluyan y que vayan cambiando. No, que me preguntaba porque veo que me ha parecido interesante el ver que parece que tienes ya una idea como más teórica acerca de estos temas, cosas que a lo mejor te vas a buscar bibliografía para alguien que quiera investigar más en este tema y tal. Y un poco en ese plan de que tenga como una visión de la devolución de estas cosas y tal, yo imagino que habrá poco. Era por saber por si ahí ya hay bibliografía sobre este tema. Sí, sí. Sí, existen tesis doctorales, existen publicaciones específicas, poquísimas, sobre todo tesis. De hecho, aquí en la bibliografía hay... La primera es Andrew Studer, que es el responsable de audio de London. Ay, perdón. Andy Studer, en el cuarto. Eso es una tesis doctoral. Patrick Galuska es un sociólogo que trabaja para el Instituto de Sociología Max Planck de Berlín y sacó un estudio, yo diría que es el más empírico. En este estudio dice que en España existen 21 net labels. No es cierto, existen más. Pero yo lo cojo como un dato más o menos fidedigno. Ah, una cosa que no he comentado, ya me viene a la cabeza. España está en el cuarto, en este estudio que ha hecho, ha entrevistado 665 net labels, pasó un formulario. España está en la cuarta posición, si es que se vería valorar la presencia de los net labels a partir de un número, está en la cuarta posición a nivel mundial. Primero está Alemania, segundo está Estados Unidos, tercero está Italia y luego viene España. Y desde el 2004 que empezó Open3, por ejemplo, cada año incluso tener la tendencia a desaparecer, esta estructura, esta red, sí que se ha institucionalizado. Vive, aunque muchos de sus nodos sencillamente desaparecen. Y las conexiones que existían entre los otros sencillamente obvian este espacio y acaban enlazándose con las nuevas que se crean o con las antiguas que habían. O sea, que realmente es una representación. Si te imaginas una sinapsis, ¿no? Un cerebro con... es eso. ¿Y qué me habías preguntado? Ah, sí, lo habría elegido. Bien, sí, sí, sí. Pues sí, que sí, que existen, existen. Muchas public... bueno, muchas no, pero existen. Más cosas, por favor. Pues eso, que muchas gracias, que encantado de haber estado aquí y que os animo a todos a poner vuestro pequeño grito de arena. ¡Gracias!